Y me dice, oye, Woody, ¿cómo estás? Felicidades, ¿cómo te sientes? Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, bien, estoy bien, tranquilo. ¿No te has enterado? Y le digo, no, pues, ¿de qué? No, es que, pues, Chuy, este, sí se farturó el dedo en el alentamiento. Y yo dije, no, no. Gracias. Ok, familia, son las 11 y cuarto de la mañana. Ya terminaron las clases, ya desayuné. Bien, aquí arribita. Y el día de hoy es un día bien especial. Porque tenemos dos cosas muy importantes. En este momento nos vamos a ir a ver a Andrés Gudiño. O sea, al hotel de la concentración de Cruzulo. Hoy es miércoles y al rato juega Monterrey Cruz Azul. Lo vamos a ver ese partido, vamos a ir al estadio. Y ese video, el vlog del partido, va a ser para la siguiente semana. Pero el día de hoy, el día de hoy, familia, el protagonista no soy yo. El protagonista es Andrés Gudiño y estos guantes. Estos guantes son los enigmas, son los guantes con los que ha estado jugando Andrés. Vamos. Yo tengo entrenamiento a las 2 de la tarde. Son las, como les decía, 11 y cuarto en este momento. Tengo cita con Andrés a las 2. Quedemos de vernos más o menos a esa hora. Y mi entrenamiento es hasta las 2 de la tarde. Por cualquier eventualidad, voy a llevar mi mochila, voy a llevar las cosas de mi entrenamiento. Por si me tengo que ir de ahí a entrenar. No quiero. Pero más vale prevenir que lamentar. No sé por qué me pongo el tapabocas en mi casa. Ahora sí. Vámonos. Creo que nunca había hecho vlogs en México. Este es como el primero que voy a hacer. Así que, bienvenidos. Vamos a sacar los guantes. Andrés, que es de lo que vamos a hablar con Andrés. Andrés, me parece, le preguntaremos ahorita, pero juega hoy contra Monterrey. Creo que es jornada 5. De las 5 jornadas ha jugado 3. Una la jugó jurado. Espero que se vea. Está medio oscuro. Y vamos a platicar un poco con él. Es la primera vez que muestro en cámara. Bueno, es la segunda vez que muestro en cámara a Andrés. Pero no habíamos tenido un acercamiento tan cerca. Un acercamiento tan cerca con Andrés. Así que, bueno, estoy muy emocionado. Hace mucho tiempo que no lo veo. No lo veo desde ese shoot que tuvimos en el ajusco. Que habrá sido en el noviembre, creo fue. Del año pasado. Hace ya un buen rato. Ya debutamos en primera división con los dos Andreses. Y ahorita vamos a ver a un Andrés. Ojalá pronto vamos a ver a Andrés Sánchez. Mejor vámonos. Vamos a ver si pasamos. Si pasamos. Gracias. Vámonos. A ver si sobrevive. Vamos a ver dónde nos podemos estacionar. Disculpe, ¿para estacionarse? Sí. ¿Te lo puedo dejar aquí? Ah, o sea, aquí, aquí, literal. Ah, bueno. Gracias. Ok, pues vamos a decirle a Andrés que ya llegamos. A lo mejor me da boletos para el partido de hoy. No lo sé. Gracias, ¿eh? ¿Lo puedes parar aquí? Gracias. Ya estamos esperando a Andrés. Este, aquí están algunos jugadores. Está el Cata, está Alexis Peña. Hace mucho novia los jugadores de Cruzul y me emociona que me estoy en el primer día. Me siento muy VIP, como en el hotel. Ya está bajando. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Bien, güey. Oye, pues ya tenía como un año que no nos veía, cabrón. ¿Cómo te pasa? Pues bien. Sí, gracias, güey. ¿Cómo te pasa? ¿Creciste, cabrón? No, yo igual, yo igual. Pues bien. Espero que sí. Y ayer sales bien achocado tú. Ay, ahora sí. Como familia, estamos aquí con Andrés Gudiño. Cabrón, gracias por recibirme, güey. ¿Sabes por venir? Este, hoy es miércoles 18. Hoy, jornada 5, ¿no? Sí. Jornada 5 contra Rayados de Monterrey. Hace una semana. Yo pensé que era con Cachampio, güey, porque justo hace una semana fue el otro partido. Seguramente lo vieron, pero Andrés fue portada del Cancha. La voy a poner aquí. Sinceramente, güey, no te puedo explicar lo que sentimos cuando llegó el periódico, güey. Dije, no me ames, es Andrés. A ver, platícanos más bien tú la historia. ¿Cómo fue que te dio la oportunidad? Antes que nada, saludarlos a todos, claro. Buenos días. Y bueno, fue a base de la lesión de Chuy y que nuestro compañero Sebas estaba en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues nos tocó la oportunidad de jugar desde la jornada 1 contra Mazatlán. Entonces, pudimos jugar tres partidos. El de Mazatlán, el de Santos y el de Necaxa. Los jugamos seguidos. Y este de la Conca Champions que acaba de pasar hace una semana. Y bueno, nos tocó la fortuna de poder jugar, de poder representar al equipo. Y bueno, más que nada la marca, ¿no? No, no, no. Y es que, o sea, pues yo desde que empezamos juntos yo te empecé a mandar Phenomenon porque era lo que pensaba que te atraía más. Phenomenon Pro, pues es un guante diferente a este. Y luego te empecé a mandar el Pro Curve, el que es como muy clásico y vi que te empezó a gustar. Y a nosotros nos llega este, el Scone Familia. Es el 20 aniversario de la marca. Y este es un guante que se llama, bueno, Enigma. Y salió en 2009. Es un guante literal idéntico, nada más que antes tenía la correa. Y obviamente la palma pues era mucho más chafera, una viejita de hace 15 años. Pues dije, se lo voy a mandar a ver si le gusta, pero sinceramente nunca pensé que te los fueras para poner en el partido. O sea, ¿por qué decidiste ponerte estos para jugar en partidos tan importantes? Bueno, fue chistoso porque cuando me dicen, no, vas a jugar el fin de semana, vas a jugar contra Mazatlan. Y yo pues estaba feliz, estaba contento y recién me había llegado el paquete de guantes. Y tenía los Pro Curve y tenía estos y otros modelos. Entonces, yo estaba a punto de sacar unos guantes para entrenar. Entonces, pues abro la bolsa y todo. Justamente, de hecho, los abrí en el campo de entrenamiento. Si era por el vestidor. O sea, en el vestidor abrí la maleta y dije, a ver, ¿cuáles voy a usar hoy, no? Entonces, abro y veo estos. Y los saqué y dije, bueno, con estos voy a entrenar. Y el partido juego con los otros que ya los había probado. Entonces, los saco y los empiezo a ver y digo, están muy bonitos como para entrenar, ¿no? O sea, el color me gusta, me gusta que no tienen el broche y todo. Y dije, pues, los voy a, a lo mejor los voy a guardar, ¿no? No los voy a usar para entrenar porque pues están muy buenos. Y pero como en el primer partido, obviamente yo quería guardar esos guantes de recuerdo, ¿no? Claro, claro. Para hacerlos conmigo en mi casa. Entonces, dije, si uso estos para el partido, entonces, pues los voy a tener que guardar. Y no los voy a poder usar las siguientes jornadas. Entonces, lo que hice fue que usé los ProCurve, que ya los había usado. Es un gran guante, se me ajusta perfecto a la mano. Dije, bueno, juego con los ProCurve y ya después para el siguiente partido, pues, este, empiezo a jugar estos con los Enigmas. Entonces. Ah, o sea, yo pensé que dije, a lo mejor como perdió con los otros. A lo mejor algo de Kabbalah, no lo sé, como los guardo. Oye, ¿te gustaron mucho estos? Sí, entonces ya me lo, obviamente los usé, los probé. Y eso, me di cuenta que es un grandioso guante que, a pesar de que no tiene el broche, se ajusta perfecto a la mano. De que el dedo, este, se ajusta perfecto. También no es un guante que sea, que se esté moviendo acá raro con la mano y todo. Entonces, eso me gustó mucho y, bueno, me enamoré de ellos y me quedé ya a usarlos. Oye, güey. Y es que, pues, yo, o sea, ni siquiera teníamos planado sacarlos a la venta todavía. Porque dije, bueno, este, estos los voy a sacar porque viene una nueva colección chiquita que creo que ya los tienes unos fenómenos proazules. Sí. Que son como de seis pares de guantes. Dije, lo voy a mandar con esos para que los empiece a usar, para que empiece a salir algo de fotos. Pero, o sea, la verdad, no pensé en sacarlos a la venta todavía. Y empieces a jugar con ellos y dije, a ver, ¿cómo podemos hacer para que salga a la venta? Exclusiva, bueno, no exclusiva porque cuando salga este video sale mañana, ya va a ser jugado. ¿Pero hoy juegas? Sí, sí. Bueno, hoy juega. Y dije, pues, güey, tengo que aprovechar para sacarlos a la venta. Entonces, el día que estén viendo este video, ustedes, día jueves, ya va a estar a la venta este modelo en la página de internet. Bueno, es un guante que, como acaba de explicar Andrés, yo sinceramente no los he utilizado. Los voy a utilizar hoy, primera vez en el entrenamiento, al rato. Nada, es la historia, tío. Salió hace 15 años por primera vez más o menos. Y por el 20 aniversario de la marca deciden relanzar algunos de los modelos más icónicos. Este es uno de los más, se vienen algunos más. Pero, oye, güey, qué buena onda, cabrón. O sea, ¿sí te gustó el guante? Sí, bastante. Bastante, tío. Los probé y me gustó, se me ajustó perfecto. Y son los que he usado desde... Desde siempre. Desde aquella vez, bueno, desde la jornada de dos. Algo que la neta creo que toda la gente, yo bien intrigado, nos gustaría saber es... O sea, en el momento que te dicen, oye, vas a jugar a Chuy, se lesionó. O sea, ¿qué es lo primero que te entra a la cabeza? O sea, que ellos van a derrotar en primera división. Para ser sinceros, o sea, el día del entrenamiento que se lastimó Chuy, pues lo vimos como una lesión normal, yo creo. Porque fue algo así como que, ay, me dolió el dedo y se salió, ¿no? Pero, pues normal. Al final hablé con él y todo. Me dijo, no, estoy bien, me siento bien. Y entonces, a base de eso, pues ya, yo me fui a mi casa. De hecho, se aquí a pasear a mis perros, a mis mascotas con mi novia. Y de repente me entra una llamada de mi representante. Y me dice, oye, Woody, ¿cómo estás? Este, felicidades, ¿cómo te sientes? Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, bien, estoy bien, tranquilo. ¿No te has enterado? Le digo, no, pues, ¿de qué? No, es que, pues, Chuy, este... Sí se farturó el dedo en el entrenamiento. Y yo dije, no, no. Yo creí que era algo tranquilo. Y ya, pues en ese momento, pues, feliz y todo. Le dije a mi novia, estaba feliz también. Pero, pues, traté de manejarlo con mesura, ¿no? De no hacerlo tan emotivo en el sentido de explotar las emociones. Porque siento que también hay que aprender a jugar con eso, ¿no? No... Es, güey, sí. Sinceramente, bueno, algo que yo siempre he visto de ti. Que creo que a muchos porteros les falta, incluido yo, güey. Que creo que tienes algo, o sea, que tienes tú a diferencia de muchos. Esa serenidad en el campo que se ve. O sea, se te ve tranquilo. O sea, se te ve no apurado. Y creo que eso como portero de la gente es bien difícil. Porque además, debutando, hay que estar cabrón. Traer las emociones al mil. ¿Cuál es ese proceso mental que has como para decir, a ver, o sea, sí estoy debutando. Pero a fin de cuentas, es para lo que no he preparado toda mi vida. Exacto. Este, como te digo, las emociones siempre van a existir. También siento nervios, siento ansia, siento todo eso. Pero la diferencia es cómo los manejas. Si tú dejas que las emociones te invadan, que te controlen, que dejas que salgan al máximo. Pues, en ese momento vas a empezar a pensar mil cosas. Y vas a empezar a hacer cosas que no debes. Entonces, yo creo, siendo como portero, lo primero que debes hacer es hacer las cosas fácil, lo más seguro posible, lo más natural que se pueda. Y bueno, tratar de, en el tema mental, estar lo mejor. Aquí tenemos un coach, tenemos sesiones de coaching. A veces yo hablo con él también. Tengo clases aparte, aparte de las que hacemos con el grupo. Y, este, ni trato de estar también bien en ese sentido. Porque no solo se trata de estar bien técnicamente, físicamente, sino también mental, que es un tema muy importante. Tienes que estar bien en todos los sentidos. La verdad, yo, o sea, les voy a dejar aquí porque creo que todavía hay para muchísimo que platicar. Creo como 100 preguntas, pero no me las quiero acabar. Muchísimas gracias, la neta, por compartirlo, por recibirme. Yo, Andrés, no lo veía desde... ¿Cuánto tiempo tienes que ir en Ajusco, no? Ya tenía bastante. O sea, casi, si fue noviembre, casi un año. No, bueno, no, bueno, sí, como ocho, nueve meses. Neta, no sabes qué, y se los digo enfrente de la cámara. O sea, nosotros estábamos en Madrid, mi papá y yo, me acuerdo, perdón por la expresión, pero literalmente mi papá está cagando. Yo estaba en el teléfono. Y, y en eso veo, no, el chico no la baja seis a ocho semanas. Dije, no lo puedo creer, es broma. O sea, no, ya me... Dije, no, no, mames, la va a jugar Andrés, o sea, te lo juro. Y luego, o sea, la verdad, sinceramente, digo, no tengo hijo, no, claro. Pero cuando estás jugando, te lo prometo, es como si fuera mi hijo. O sea, me entran unos nervios a mí. No, imagínate cómo sabe mamá. Sí, no, no. Sí. O sea, y yo, muchísimas gracias, Andrés, por permitirnos acompañarte en este camino. No necesariamente te lo digo, es un placer. Así como lo ven, es un porterazo, pero creo que como persona es lo que más me llevo de ti. Y, pues, bueno, seguramente nos estaremos viendo. Como te digo, creo que lo tenemos que hacer seguido esto. Ya tengo mi paz azul que te decía, entonces ya vamos a estar, güey, un fin. Y otro también allá en el Azteca. Muchísimas gracias por recibirme. Si te quisieras decir algo a la gente que te anda yendo por allá. Bueno, antes que nada, agradecerte, gracias a ti, a tu papá. Gracias por confiar en mí, por darme la oportunidad de usar su marca de guantes. Me enamoré de ellos, como les digo, me ajustó perfecto. Es muy buena. Y, bueno, nada, agradecerle también a ustedes que nos ven. Que no dejen de seguir a la página, que no dejen de comprar los productos. Porque la verdad es que no se van a arrepentir. Si son del gremio de los arqueros, se van a enamorar también del guante, ¿no? Y, bueno, chavos, el enigma, este guante con el que va a estar jugando hoy Andrés al rato. Y con el que ha estado jugando, con el que fue partido de la jornada del partido. Los van a tener a la venta ya, ahorita que estén viendo esto. Así que les voy a dejar el link acá abajo para que se los vayan a comprar. Porque, bueno, no les puedo decir mi experiencia, porque claro, no los uso. Pero Andrés ya la contó toda. Creo que nadie mejor para contarlo que un portero profesional del mejor equipo de este planeta. Claro está, el curso azul. Eso es todo por hoy, familia. Muchísimas gracias. No, wey, Andrés. Muchas gracias por todo, carajo. Y, wey, gracias. Estamos viendo. Buenísimos, eh. Pruébelos. Nos tocó al lado de quién, bolio. Felicito Romo, papá. Está ahí, wey. Ahí. No mames.